Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Oh, no sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue brillando y muriendo Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Florecita, miniatura, botoncito de rosal Símbolo, símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros de esos que saben querer Y además de lindos ojos y mirar angelical Tenga labios rojos, rojos de esos que saben besar Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión Dicen que es un desavío, que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han tenido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que las pueda separar El amor tuyo y el mío, los tuyo y el mismo cristal Que ni el tiempo ni el olvido puede apartar nuestro amor No hay poderes en el mundo que las pueda separar Yo quisiera saber lo que sientes si no estás conmigo Si en el fondo de tu alma palpita por mí un pensamiento Nos queremos, mi vida, mi cielo, con fe y con locura Y en silencio nos damos un beso como un juramento Si el destino traidor y cobarde de mí te apartará Que se lleve mi vida en pedazos muy lejos del viento Que se borra en el mundo el recuerdo de nuestros amores Con mi sangre tu nombre se escriba en el firmamento Yo quisiera saber quién te quiso como yo te quiero Si en mis brazos te sientes dichosa y le gritas al cielo Me acaricias, me abrazas, me besas con honda ternura Bien sollozos que salen de tu alma me dices te quiero Bien sollozos que salen de tu alma me dices te quiero Desengañado del mundo ya me voy Desengañado me voy a sin consuelo por un amor traidor Yo ya no quiero tener ilusiones que solo con traiciones pagaron a mi amor Desengañado por fin descansaré Porque las dudas me tienen sin sosiego y es solo un padecer Mejor prefiero vivir desengañado que estar esperanzado con un falso querer Te engañado perdí con tu amistad Y así es mejor que de una vez por todas Y así es mejor que de una vez por todas saber ya la verdad Pa' que seguir buscando ya tu trato si en este mundo ingrato toditas paga el mal Desengañado por fin descansaré Desengañado que de ella con tu amor Desengañado del mundo y sus mujeres muy lejos ya me voy No he de encontrar consuelo a mi amargura Será mi desventura vivir sin ilusión Te engañado por fin descansaré Te engañado por fin descansaré Te engañado por fin descansaré Soy un, soy un borracho sin razón, pero allá, allá No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición, pero allá, allá Que sirvan mal hijos Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engaño Pero allá, allá Maldito sea el amor Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Borra, borracho la voy a acabar Pero allá, allá Si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérdida mujer Rogar, rogar no lo veré y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá La mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá Me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Van muchas veces que dices que te vas Y ni te vas Y ni te vas, nomás así me engañas Desde que me andas con eso de me voy Yo en un caballo, ya fuera en Alemania A mí me gusta tratar con la verdad Y en muchas cosas hacer lo que se puede Tú lo que dices es pura falsedad Yo sé que lo haces, nomás al que te ruegue Ya estuvo bien de vacilón Vete si es cierto que te vas Te doy mi adiós de corazón Pero jamás te dé rogar No necesitas decirme que te vas Y para mí te estás tardando un reto No es que me estorbes, pero comprenderás Que de una vez hay que acabar con eso No te detengas, acaba de una vez Estoy cansado de tantos aspavientos Pa' que le buscas que lleguemos a más Toma tus chivas y acaba con tus cuentos Me estuvo bien de vacilón Vete si es cierto que te vas Te doy mi adiós de corazón Pero jamás te dé rogar Merecita se llama la joven La que ocupa un lugar en mi vida Tu carita se pone encendida Cuando yo le platico de amor Es igual que una flor en su tallo Que conserva toda su hermosura Teresita es la bella criatura A quien yo le entregué el corazón Merecita se llama la joven Porque en vivo muy apasionado Yo quisiera vivir a su lado Pa' formar un amor de verdad Es morena y de ojitos hermosos Como dos luceritos brillantes Dos amores que viven distantes Nunca saben de felicidad Merecita reina de las flores Es un astro bajado del cielo Merecita me ha dado el consuelo Noche a noche en las citas de amor Cuando me miran tus dulces ojos Con el alma quisiera estrecharte Merecita yo quiero besarte Aunque muera después de pasión Que ando briago de amor Ando briago y muy perdido Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Ando briago porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón pueda ser Pero es que así se venena La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino Ya no me puedo embriagar Que me embriago Bueno y que a quien le importa Mi pena Me embriago y me embriagaré Esa será mi condena Que me enamoré locamente Por ese amor que se ha clavado Aquí en mi pecho Por ese amor yo soy capaz De dar la vida En veces pienso que me tiene Hasta enrojado Porque para todo Ella es mi preferida Su amor, sus besos, su cariño Yo lo tengo Porque ella misma Se ha entregado plenamente Por eso mismo Yo me siento muy distinto Ya no me importa Lo que me diga la gente Ahora comprendo Que yo estoy enamorado Pues algo raro Que a mi amor le está pasando Pues yo por ella Soy capaz de cualquier cosa Porque a lo macho Que su amor me está matando La quiero tanto Que los celos me atormentan Por eso mismo He agarrado la parranda Pues tengo miedo Que algún día Se me vaya Y no volverla a ver jamás Para besarla Ahora comprendo Que yo estoy enamorado Pues algo raro Que a mi amor le está pasando Pues yo por ella Soy capaz De cualquier cosa Porque a lo macho Que su amor Me está matando Después de cobrar el cheque Me fui para una cantina Me fui para una cantina Para aventar Y unos tragos Estaban unos mariachis Y un sombrero Y un sombrero Y un sombrero y tinguarachis Tocando el cuan Y un sombrero y tinguar Se ha raspeado Detrás de la barra Estaba Una muchacha Muy guapa Que se me quedó Mirando A la primera Se cambió Le dije Como me gusta No me haces Alborotando Me dijo Yo no alboroto Y si te miro De veras Es porque tú Me has gustado Le dije Si eres Quisera Y desde luego Sosera Más pronto Nos enredamos Esa noche Fue parranda Pero parranda De veras Porque anda Mal Por un lado Más pronto Tomamos Toda la noche Cantamos Con el mariachi También El cuan Ya rasteado Más pronto Después No supe Ya nada Otro día Voy despertando Con una Frustria Espantosa Sentada Junto A la cama Estaba La cantinera Diciendo Yo Soy Su esposa Tenía un papel En la mano Con puño Y letra Firmado En el que Yo La sentaba Y aquí Me tienes Ahora Estoy Todito Amolado Por causa De una Parranda Quante Abone Más pronto Aquí me pongo a cantar, detrás de este noparito Aquí te espero mi amor, pa' que me des un besito Antenoche tuve un sueño, que dos negros me mataban Y eran tus divinos ojos, que enojados me miraban Por ahí se oye, por ahí se oye ya un cencerro Será la vaquilla pinta, que viene por su becerro Dos besos tengo en el alma, que no se apartan de mí El último de mi madre, y el primero que te di Ya con esta me despido, cantando por la cañada Contigo lo tengo todo, y sin ti no tengo nada Por ahí se oye, por ahí se oye ya un cencerro Será la vaquilla pinta, que viene por su becerro Y eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño por dinero Nada me importa que tú andes vacilando Y al fin de cuentas, pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Ahora tan solo me aprendo con mirarte No tengo culpa de verte con desprecio Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Cuando camina solita por la calle En cada esquina te espera un pachucón Como basura se vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón No sé hasta cuándo, mujer, no sé hasta cuándo Han de quererte por medio de tus besos Tú ya naciste pa' ser una cualquiera Como centavo revuelta entre los besos Con tu hermosura quisiste apantallarme Pero me sobran mujeres a montones Lo siento mucho, pues vas a dispensarme Pero de nada me sirven sus picones Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachucón Como basura se vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón Cuando tú no me puedas amar Buscaré nuevo amor para vacilar Nuevas flores que pueda cortar Una joven que nunca me pague más Cuando sepas que ya te olvidé No recuerdes que yo te adoré Si un cariño me llega a olvidar Otro nuevo me tienes que controlar Eres flor de un jardín oriental Eres flor de un jardín oriental Una tarde sublime de abril Una tarde sublime de abril Gota de agua prendida sobre un rosal Pero yo no te puedo rogar Pero yo no te puedo rogar Aunque llenas a mi corazón Yo no puedo creer sin razón Porque luego me puedes abandonar Porque te quiero, te quiero Porque te adoro, te adoro Por tu cariño me muero Y tus desprecios emploro Mi piedita contentita Yo te aprecio más que el oro Porque te adoro, te adoro Porque te quiero, te canto Por tu quererme desvelo Porque eres bella y graciosa Le doy mil gracias al cielo Muñequita, primo rosa Me estás matando desvelo Para gozar de la vida Se necesita el dinero Para ganar tu cariño Vas a saber que te quiero Muchachita contentita Dame tus besos primero Porque te quiero, te quiero Porque te adoro, te adoro Por tu cariño me muero Y tus desprecios emploro Mi piedita contentita Yo te aprecio más que el oro Por mis canciones sabrás Cómo me lo ando pasando Mundo de amores distintos Ando en el mundo probando Soy la vez Mangornadora Ya que te supuestro trajo Consciente que eres mal Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa? Tus lagunas de pesar Ya se entende Que el amor debemos separar Y te adoro Pensé que eres malo No te voy, no te voy, no te voy ¿Con quién te quesas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa? Tu laguna de pezones Y hace entender Que el amor debemos cerrar Y ahorra del ser Y el viento de verte llorando por ti Dices que me quieres Dices que me amas Y cuando me llaman Mi nombre equivoca Ya siento que muero Y me desespero Pues me traen tus labios Sabor de otras bocas Tus caricias las siento Como puñales Son cien puñales Que hieren mi pecho Tus caricias las siento Como puñales Son cien puñales Que hieren mi pecho Si tienes un alma Llena de ilusiones ¿Por qué tú las buscas En falsos amores? ¿Por qué no comprendes Que siempre en la vida Durán las verdades Mueren las mentiras? Tus caricias las siento Como puñales Son cien puñales Que hieren mi pecho Tus caricias las siento Como puñales Son cien puñales Que hieren mi pecho Dices que me quieres Dices que me amas Y cuando me llaman Y cuando me llaman Mi nombre equivoca Ya siento que muero Y me desespero Pues me traen tus labios Sabor de otras bocas Tus caricias las siento Como puñales Son cien puñales Que hieren mi pecho Tus caricias las siento Como puñales Son cien puñales Que hieren mi pecho 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 En tu ventana oiganme cantar No vayas creyendo que quiero que vuelvas O que estoy ansioso de poderse amar Yo solo quiero hacerte un recuerdo De aquellas noches que fuiste mi amor Mas no comprendiste que yo te adoraba Que tu eras el sueño de mi corazón Sin darte motivos de mi te olvidaste Y no te reprocho tu vil proceder Si fue mi destino que no me quisiera En juegos de amores también te perdí Recuerdo aquel día que entré a la cantina A ver si olvidaba tu cruel falsedad Y fue peor la cosa, cosas de la vida Al pensarte ajena me puse a llorar No quiero decirte que vuelvas conmigo No quiero que nunca te acuerdes de mi Tu amor traicionero mató a aquel cariño Que solo en mi pecho nació para ti Sin darte motivos de mi te olvidaste Y no te reprocho tu vil proceder Si fue mi destino que no me quisiera En juegos de amores también te perdí Sin darte motivos de mi te olvidaste Vengo a cantarte amorcito Bien de mi vida, bien de mi amor Dame un besito de tu boquita Para guardarlo en mi corazón Sé que te vas vida mía Tu despedida me hace llorar Dame un abrazo, prenda del alma Que de ti siempre me di acordar Yo que soy hombre, te sé cumplir En esperar hasta el morir Yo que soy hombre, te sé cumplir En esperar hasta el morir Aunque estés lejos Muchacita de tus caricias recordaré Pues te lo juro, mi chaparrita Que nunca, nunca te olvidaré Dame un abrazo, amorcito Para que calmes esta pasión Dame un abrazo, mi amor Dame un besito de tu boquita Que sufre mucho a mi corazón Yo que soy hombre, te sé cumplir Te de esperar hasta el morir Yo que soy hombre, te sé cumplir Te de esperar hasta el morir Tenía mi prieta que la quería Pero ese amigo, pero ese amigo me la ganó Ay que mi suerte tan desdichada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me había de olvidar Me acuerdo tanto de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije prieta, te vas conmigo O no te gusta lo delicado En un caballo flor de durazno Te irás al lado de un general Y dieron las once, luego las doce Por fin el alma ya amaneció Pasó aquel día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no saberse los rejantean Pobres de aquellos que se apasionan De las mujeres que pagan mal Adiós ponchitas y caracoles También las perlas del ancho mal Mujer ingrata por lo que hiciste Pero muy caro lo has de pagar Eras un jarrito nuevo Donde hacía mi rico atole Pero veo que ya no sirve Ni para cocer pozole Eras un jarrito nuevo Donde hacía mi rico caldo Pero de tanta madera Que sin nada estás quedando Eras un jarrito nuevo Que aguantabas llamaradas Hoy no aguantas ni una hornilla Con las brazas apagadas De las partes que brillabas Hoy están despostilladas Música Eras caro donde hacía Rico caldo de lechuga Pero yo ya ni te ocupo Porque me la dejas cruda Música Eras caro donde hacía Canerita con piquete Como tú ya no calientas La ropa Con el mecüete Música Eras un jarrito nuevo Que aguantabas llamaradas Hoy no aguantas ni una hornilla Con las brazas apagadas De las partes que brillabas Hoy están despostilladas Música 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 El viento voló La paja del nido Que habías formado El tiempo tumbó la rama Y el agua se la llevó Música En mi pecho ya no hay nada Del amor que habías logrado También igual que has unido El tiempo lo destruyó Música Es inútil mujer Es inútil mujer Que regreses conmigo Porque amarte con fe Porque amarte con fe De mi monstruo el castigo Música Ya no quiero volver A sentir las avenas De la cárcel de amor Que ya me hizo sufrir Muchos años de pena Música Es inútil mujer Música 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 El lucero va saliendo Con su bello Con su bello resplandor Los gallos están cantando Música 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 Allá viene el pasajero, no llores linda mujer El que se lleva a los hombres para nunca más volver Voy con el rumbo del norte, adiós querida mujer Si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver Yo la tomé de la mano y le di mi último adiós Con un abrazo y un beso, nos despedimos los dos Allá viene el pasajero, no llores linda mujer El que se lleva a los hombres para nunca más volver Ay que re chulo es el rancho, que bonito es por allá Donde tengo un amorcito, que yo quiero de verdad He de volver a mi tierra, la virgenia de ayudar Para ver a mi morena, que no la puedo olvidar Allá viene el pasajero, no llores linda mujer El que se lleva a los hombres para nunca más volver Por mi culpa sufro tanto en mi vida este dolor Por haberte entregado sin pensarlo el corazón No pensé que tú algún día me podías abandonar Ay que ingrato fue el momento que nos vino a separar Estrellita reluciente que brillabas en mi piel Te apagaste para siempre y entre brumas me quedé Ahora negro es mi destino y ardiente mi dolor Por haberte amado tanto con todo dicho el corazón Las caricias que me hiciste no las puedo olvidar Y por eso canto triste, lloro y sufro sin cesar Desde que de mí te fuiste para nunca más volver Hay que ver si se haga vida en la mía sin tu querer Arbolito verde en sombra a sus venas blancas flor Los encargo que no entreguen sin pensarlo el corazón Porque más tarde la vida les resulta contra el Dios Cuando tengan que sufrir como estoy sufriendo yo Cuando tengan que sufrir sin remedio como yo Se casó la que yo amaba Pero yo nada perdí Pero yo nada perdí Se casó por compromiso pero sólo pienta en mí Es un hombre de dinero Es un hombre de dinero Ya tiene un hombre de dinero Ya tiene un año allá de vacero Le estoy deseando que dure otro amor Que bonita es esta vida Con dinero con dinero Con dinero y con amor Con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Con dinero y con amor Ya tiene un hombre de dinero Ya tiene un año allá de vacero Yo estoy deseando que dure otro amor Por favor O sea, va a ser un hombre de dinero Y va a ser un hombre de la vida Y va a ser un hombre de dinero Y va a ser un hombre de dinero Y va a ser un hombre Ya no quiero volver a quererte ni volver a verte Tú me has ofendido Eres tú la mujer más ingrata y la más barata que yo he conocido Es en vano que me andes buscando y que andes llorando fingiendo el dolor Ya no quiero seguir más contigo, se llena el olvido, ya tengo tu amor No sé por qué te portas así, nunca pensé que fueras tan cruel Hoy te arrepientes, quieres volver Quédate con tu querer Y hoy te muestras con indiferencia, después de tu ausencia todo ha terminado Que te quise yo no te lo niego, no quiero tu ruego ni estar a tu lado Es en vano que me andes buscando y que andes llorando fingiendo el dolor Ya no quiero seguir más contigo, se llena el olvido, ya tengo tu amor No sé por qué te portas así, nunca pensé que fueras tan cruel Hoy te arrepientes, quieres volver Quédate con tu querer Atravesando tierras y cruzando los mares Me pasé la frontera por venir a seguirte Porque me abandonaste, quietita de mi vida Qué triste me dejaste, qué retengrata fuiste Y de tus pobres padres no tuviste que mentir Muy triste me dejaste llorando por tu ausencia Te echaste a la aventura sincera aventurera No siendo mujer mala te vuelves traicionera Sufrí la penanera para dar con tu casa Luego quedé con ella, me negaron la entrada Y tú que ni siquiera la puerta se arrimaba Lo que yo fui en tu vida ya no te importa nada Triste y desconsolado ya me voy de regreso Llevándome el recuerdo clavado aquí en mi pecho A vagar por el mundo igual que un alma en pena Que negra fue mi suerte y que amarga es mi condena Que negra fue mi suerte y que amarga es mi suerte Que negra fue mi suerte y que amarga es mi suerte Y de tu ayuda Y de tu casa Que negra fue mi suerte Y de tu casa Y de tu casa Y de tu casa Y de tu casa ¡Gracias! 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 Llora, llora, llora hasta que descanses, hasta que deseches tu dolor, mujer Sé lo que te pasa, sé lo que te mata Sé que ya has servido para siempre aquel querer Sé que en ti se entierran miles de tristezas Miles de amarguras y grandes dolores Por eso yo mismo haré que descanses Que llores, que llores por el viejo amor Llora, llora, llora mujer llora Hasta que en tus ojos no haya llanto Hasta que mi Dios también te escuche Y comprenda que he sufrido tanto, tanto Yo sé que llorando también se descansa Yo sé que llorando se olvida el dolor Por eso te digo, llora, llora, llora Para que te olvides de tu viejo amor Llora, llora, llora mujer llora Hasta que en tus ojos no haya llanto Hasta que mi Dios también te escuche Y comprenda que ha sufrido tanto, tanto Que llorando es ese amor Caminando solo y triste por la calle y llorando una joya emborrachada Por las cantinas noche y día vivo tomando pa' ver si puedo con mi pena olvidar Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de licor Para verte así encuentro el veneno que mitiga mi dolor Ya no quiero seguir pensando tanto en la infame traición de esta mujer Que me hizo perder el pensamiento pero hoy la odio con todo mi ser Perdí todo y por eso me emborracho olvidarme de ese juego del amor Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de licor Ya no quiero seguir pensando tanto en la infame traición de esta mujer Que me hizo perder el pensamiento pero hoy la odio con todo mi ser Y todo y por eso me emborracho olvidarme de ese juego del amor Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de licor Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de licor Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de licor Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de licor Caminero si es verdad que tú eres bueno, ven y sírveme otra copa de lucar Caminero si no tienes una copa de licor Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito sin que nada que resechanga para esto del amor No creas que yo ando borracho por tu culpa mujer Ya no me importa tu querer Yo tomo para darme gusto al cuerpo Y solo mando yo en mi proceder Pa' que lo sepan, no más pa' que te des un temor Quiero que sepan la verdad Nunca te quise a ti, quise a tu hermano No te quise a ti, quise a tu hermano No te 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 quise a tu hermano Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio 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 親 Audio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.